Y de nuevo, el ritmo bacán de Gerardo Chique Cumbia, cumbia, ayayay, jupaje Oye, negra, de la cara, oye, mami, soledad Yo quiero que me bailes esta cumbia, sin poliedad Yo quiero que me gocen esta cumbia, sin poliedad La pollera color ahora la tienes que lavar, sin poliedad Y la pollera amarilla se te quiere rajar, sin poliedad Yo quiero que me bailes esta cumbia, sin poliedad Yo quiero que me bailes esta cumbia, sin poliedad Música Oye, negra, de la cara, oye, mami, soledad Yo quiero que me bailes esta cumbia, sin poliedad Yo quiero que me gocen esta cumbia, sin poliedad La pollera color ahora la tienes que lavar, sin poliedad Y la pollera amarilla se te quiere rajar, sin poliedad Y la pollera azul también la tienes que archivar, sin poliedad Yo quiero que me bailes esta cumbia, sin poliedad Yo quiero que me bailes esta cumbia, sin poliedad En monokini, yo quiero que me gocen esta cumbia, sin poliedad Yo quiero que me gocen esta cumbia, sin poliedad ¡Suscríbete!